Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña de estos productos de On Jockeys. Vamos a estar probando la línea completa desde el shampoo hasta la mascarilla, acondicionador, living y mousse. Miren cómo tengo el cabello. La verdad que está muy reseco, los rizos no están para nada bien definidos y siento que mi cabello necesita la verdad que mucha hidratación. Entonces vamos a ver si esta línea puede conseguirlo. Empezaremos con el shampoo. El cual aplicaremos únicamente en la raíz y que vaya bajando hacia las puntas. Y vuelvo a aplicar shampoo. Solamente voy a darme dos pasadas. Frotando únicamente, recuerden, con las yemas de los dedos. Ahora vamos a probar la mascarilla. Esta se puede utilizar de dos maneras. Como acondicionador, dejándolo actuar solamente 5 minutos y desenredar el cabello. O como un tratamiento profundo, dejándolo actuar por 10 minutos cubriendo el cabello con un gorro plástico. Yo he elegido la opción de dejar el cabello cubierto durante 10 minutos con el gorro plástico. Para que me haga un tratamiento profundo. Mientras me espero, me pongo musiquita en mi Alexa. Pero claro, no puedo ponerlo por, ya ustedes saben, los derechos de autor de los artistas. Y pasados los 10 minutos, retiramos la mascarilla con abundante agua. El siguiente paso es desenredar el cabello. Vamos a hacerlo con este acondicionador. El cual indica que desenreda los rizos muy bien. Para desenredar el cabello rizado, es recomendable empezar primero por las puntas e ir subiendo. Puntas, medios y raíz. Poco a poco y con delicadeza. Ya ustedes saben que se nos hace mucho enredo a nosotros los de cabello rizado. Puedes ponerte musiquita, audiolibros, lo que sea que te relaje, que te tomes tu tiempo y paciencia para desenredar bien esos rizos. Ahora pasamos a la mejor parte y es la definición de los rizos. Para ello, voy a estar utilizando primero la crema de peinar y luego voy a poner el mousse. Voy a hacer una definición por partes. Voy a ir poniendo crema y poniendo mousse a la vez. Voy a ir poniendo crema y poniendo crema. Voy a poniendo crema y poniendo crema de peinar. Voy a ir poniendo crema de peinar. Voy a poner todo lo que te الصидranjoche. Voy a ir poniendo crema. Voy a ouír, bodo x1. Voy a ponerle y electro imar ladder. Voy a poniendo crema Voy a poner este겨 y craftanco. Voy a poniendo crema con los ensambios. Voy a poniendo crema. Gracias por ver el video. 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 Una vez con el cabello ya completamente seco, voy a ponerme unas gotitas de este aceite natural para quitar la dureza y a su vez para darle volumen al cabello. Este aceite también nos va a ayudar a controlar el encrespamiento, ya que dice que va muy bien para controlar el frizz. Y este es el resultado final, mis amores. El cabello me quedó muy brilloso, me quedó bien, pero yo siento que en lugar de utilizar mousse tenía que haber utilizado el gel, porque siento que quedó con un poquito más de encrespamiento. Y como que los rizos no me quedaron como tan tan bien definidos si hubiese utilizado la crema y el gel, ya que el gel da una mejor fijación. Pero no nos vamos a quejar y les vamos a dar un ok a estos productos. Mis favoritos fueron el shampoo y la mascarilla. Así es que para aquellos que quieren una mejor fijación en estos países húmedos y fríos, yo les recomiendo mejor que utilicen la crema y el gel. Espero haberles ayudado, les mando un besote enorme en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en un próximo video. Bye!